¿Qué imagen se les viene a ustedes a la cabeza si les digo que piensen qué es lo que hace un periodista o una periodista? Tal vez puede ser esto o quizás puede ser esto en tiempos de pandemia, pero ¿qué imagen se les viene a la cabeza si les digo qué hace un o una periodista exitosa? Déjenme contarles parte de mi historia. Cuando salí de la universidad, por ahí del año 2006, sí hace 14 años ya, los periodistas con los que yo convivía y también mis profesores me decían que un periodista exitoso o una periodista exitosa era la que terminaba en una sala de redacción enorme o haciendo televisión. Y pasaron algunos años, empecé a trabajar en algunas cosas, nunca hice televisión, pero el año en que se estrena Greg Armstrong, el año en que asesinan a Facundo Cabral o que se muere Steve Jobs o que inauguramos también nuestro Estadio Nacional, por primera vez llego a formar parte del lugar en el que me decían que debía aspirar a estar y en el 2011 entro a trabajar a Grupo Nación. Y llego a formar parte de una redacción majestuosa y llego a convivir con los periodistas que eran considerados en ese momento los mejores periodistas del país. Estoy hablando de una Janina Cegnini, por ejemplo, que en este momento está en la Escuela de Datos de la Universidad de Colombia, o con un Manuel Canales, por ejemplo, que en este momento está de editor gráfico de la revista National Geographic. Es decir, estaba en el lugar donde un periodista exitoso tenía que estar. Y ahí estuve más de siete años y aprendí muchísimo. Aprendí hasta hacer un título, que era lo más básico, hasta macroeconomía. Pero llegó el momento en el que empecé a sentir que me hacía falta algo más. Empecé a sentir la necesidad de formar parte de una comunidad y también de querer saber si desde el espacio en el que estaba podía cambiarle la vida a una persona. Y no me refiero a cambiar vidas de miles de personas. Solo quería cambiar la vida de una persona. Y eso era lo que me daba vuelta en la cabeza. ¿Puedo yo, desde donde estoy, cambiarle la vida a alguien? Y coincidentemente o no, una amiga que trabajó conmigo en Grupo Nación me llama un día y me dice que hay un puesto vacante en un medio de comunicación que se llama La Voz de Guanacaste. Que si quiero aplicar, que si me quiero ir a trabajar con ellos allá. Y recuerdo que cuando estaba pensando si renunciaba o no para irme a ese medio de comunicación una persona muy cercana me dijo Andrea, ¿de verdad usted va a renunciar a Grupo Nación para irse a un medio que apenas está empezando? Y como si fuera poco ese comentario, como si no tuviera muchas cosas en la cabeza seguí pensando que si de verdad todo lo que me había costado llegar hasta ahí para irme, para renunciar que si realmente ese cambio valía la pena. Porque no era cualquier cambio era irme de San José a Nicoya, Guanacaste un lugar donde no conocía a nadie, donde no conocía la dinámica pero lo que más me martillaba la cabeza era pensar que si ese cambio de Grupo Nación a La Voz de Guanacaste iba a significar un retroceso en mi carrera como periodista. Pero al final tomé la decisión de irme y me fui. Y me fui ahí a un lugar donde terminé sentada en los patios de las casas de nicoyanos y de unacastecos que me contaban su historia. Terminé sentada en salones de baile con bachata a todo volumen que por supuesto no pude bailar y escuchando gente cantando en karaoke. Y mientras todo eso sucedía, mientras esos cambios pasaban también empecé a redescubrir una nueva forma de hacer periodismo. Ese periodismo exitoso que me decían en la universidad que me decían mis compañeros y que me decían también en los trabajos que tuve era un periodismo basado en algunos valores que prácticamente cuando llego a Guanacaste ya venía dándome cuenta que también que tal vez estaban quedando rezagados pero prácticamente ya estaban aniquilados. Y me refiero a valores donde los periodistas no contaban la historia en la que estaban trabajando porque les daba miedo de que la robaran y la contaban prácticamente hasta que estaba publicada o no compartían un número de teléfono de algún político porque mejor se lo dejaban para ellos. Y entonces llego y descubro en la voz de Guanacaste y en Guanacaste un periodismo que si no es colaborativo, no es. En la voz de Guanacaste fuimos el primer medio local en formar parte de la investigación periodística de los papeles de Panamá o de los Panama Papers. Fue la primera vez que un medio local se juntó con más de 300 periodistas de 96 países alrededor del mundo para hacer esta publicación. Y ahora hasta periodismo colaborativo pareciera que es como la tendencia o la moda en el periodismo. Y también descubro que el periodismo es sensibilidad de género. Y me doy cuenta que la voz de Guanacaste no solamente está liderado por un grupo de mujeres, que eso nos llena de mucho orgullo, sino que los derechos de las mujeres es parte de la columna vertebral de nuestro medio de comunicación. Y la voz de Guanacaste fue el medio que por primera vez le dio voz a las historias de mujeres guanacastecas de las comunidades de Guanacaste que dijeron haber sido violentadas antes, durante o después del parto, que vivieron violencia obstétrica. Era la primera vez que estas mujeres vieron su historia plasmada en un medio de comunicación. Y también empiezo a descubrir y a confirmar que el periodismo no solo es inmediatez, que el periodismo no solamente es cubrir sucesos de último momento, sino que el periodismo es análisis y el periodismo debe ser reposado para poder aportar valor. Pero para poder aportar ese valor y para poder dar análisis, requerimos de una serie de habilidades técnicas, de herramientas técnicas que lastimosamente en las aulas no nos las están enseñando. Y que tal vez muchas veces ahí sí vamos a tener que hacer nosotros el trabajo solos para poder desmarcarnos del resto. Y una de las cosas que más descubro y más me vuela en la cabeza de alguna forma es encontrarme con un periodismo que es sensible. Y esta es la historia de Matthew Yumari, y esta es la imagen de Matthew Yumari, es un migrante que está en la cruz de Guanacaste, que llegó a la cruz y se quedó viviendo ahí por un tiempo para poder continuar su camino hacia Canadá, que es donde él quiere llegar. Y cuando uno habla de sensibilidad, muchas veces los periodistas y algunos otros sectores creen que la sensibilidad va contra los valores de el balance, por ejemplo, o de la objetividad periodística. Pero yo estoy convencida que la sensibilidad no tiene por qué ir en detrimento de ese balance o de esa objetividad. Por el contrario, creo que la sensibilidad es lo que nos permite a nosotros podernos plantear una historia, poder entenderla y poder saber cómo abordarla. y la sensibilidad también nos permite asombrarnos ante lo que tenemos y darnos cuenta que detrás de cada persona hay una historia, una historia que contar, y que esa persona y que esa historia no es un número y no solamente forma parte de una tendencia. Pero con todos estos valores que iba descubriendo, lo que más me llegó a dar cuenta es que si no hay un equipo de trabajo que entienda, que hable ese mismo idioma, que entienda esos valores y que los pueda practicar, nada de eso tendría sentido. Este es el equipo de trabajo de La Voz de Guanacaste, poquitos en cantidad, pero es un equipo que se emociona cada vez que alguien de una comunidad nos llama y nos cuenta que vivieron un cambio por una publicación que nosotros hicimos o que se emociona porque alguien nos dice gracias por escucharnos, fue la primera vez que un medio se acercó a saber del problema que nosotros teníamos. Es un equipo de trabajo que entiende de esos valores, que los practica y que sabemos y estamos convencidos de que esos valores se sienten reflejados en nuestro trabajo al final. Una vez, hace un tiempo ya, una víctima de violencia doméstica se llama Patricia Ruiz, nos contó su historia. Patricia, el exesposo, la golpeó tanto que le quebró la mandíbula y la mandó al hospital por más de un mes. Y era la primera vez que Patricia se animaba a contar su historia y nos la contó a nosotros, a todo el equipo de La Voz. Y recuerdo que cuando Patricia nos cuenta su historia, que no fue poco lo que hizo, o sea, nos cuenta la historia, que era una historia que iba a salir publicada en un medio de comunicación y hasta se dejó fotografiar por nosotros y fue firmada por ella misma esa noticia. Y cuando Patricia nos cuenta esa historia, nos dice esto es lo que yo necesitaba para cerrar mi ciclo, esto es lo que yo necesitaba para poder decir que soy una sobreviviente de violencia. Cuando Patricia hace ese comentario, yo me vuelvo en el tiempo en el que me cuestionaba si eso entonces era lo que se sentía, cambiarle la vida a alguien. Y Patricia nos cambió la vida a nosotros, nos cambió la vida al equipo de La Voz, pero me hizo pensar que entonces, por lo menos, hasta ese momento, le había logrado cambiar la vida a una persona. Y como en La Vida, en el periodismo, también se trata de sobreponerse a las cosas. Y en La Voz de Guanacaste desde marzo, tuvimos que cerrar nuestra oficina impresa, perdón, nuestra oficina física en el barrio Los Ángeles, en Nicoya, y también tuvimos que dejar de imprimir nuestro periódico. Y entonces, adaptarse a los cambios es parte del periodismo y es parte también de la vida. Y ahora, quisiera dejarles una reflexión que no es mía, es una reflexión ajena. Y es de Kapuscinski. Hace unos años, en una entrevista que le hicieron, él dijo que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. O parafraseo, dijo, los buenos periodistas tienen que ser buenas personas. Yo no les voy a decir que en La Voz de Guanacaste somos buenas personas, no me toca a mí. Pero sí les voy a decir que en La Voz de Guanacaste hay muy buenos y buenas periodistas. y también les voy a decir que ningún profesor en la universidad me recomendó La Voz de Guanacaste para ser una periodista exitosa. Pero fue en La Voz de Guanacaste el lugar donde he descubierto la mejor forma de hacer periodismo. Muchas gracias. La Voz de Guanacaste La Voz de Guanacaste La Voz de Guanacaste La Voz de Guanacaste La Voz de Guanacaste